En el taller de artes visuales para niños y niñas del Centro Artístico de Concepción, impartido el 2021 del programa Fiestas de Barrio de la Municipalidad de Concepción, acercamos a niños y niñas preescolares a las artes visuales, quienes aprendieron y trabajaron con los elementos más básicos de estas, tales como colores primarios y secundarios, líneas y expresión lineal, transparencias y transparencias del color, formas, lapizados y tonos con el lapizado, conceptos como pantalla, sombras, degradaciones, movimiento, dirección, textura o abstracción, y algunas técnicas como pintura, dibujo y grabado, para las que usamos materiales simples y básicos en las artes, como lápices de afito, témpera, lápices de colores, gomas, entre otros, ayudando no solo al manejo de estos en la expresividad artística, sino que también como práctica del uso de su cuerpo como herramienta en las artes y en su vida, lo que se complementó con ejercicios de expresión corporal en el arte. Este taller, además de ser un espacio de aprendizaje para los y las pequeñas, sirvió también como un espacio de diversión y socialización entre pares, resultando muy útil el contexto pandémico, tanto para los y las niñas como para sus padres, madres o tutores. ¡Suscríbete al canal!